Nombre, firma y la palabra gárgara. Ok. Gárgara. ¿Por qué gárgara? Para ver... Quiero ver la letra G. Para ver las Gs. Mi firma, la del autógrafo o la del banco. La del autógrafo. La esencia se mantiene. Todo el mundo hace diferentes tipos de letra, pero la esencia, o sea, lo que eres en esencia, se mantiene. Y gárgara. ¿Y ese güey qué es? ¿El de Mask? Ok. Ay, Dios, qué nervios. De carácter fuerte. Pues, Mateo, yo tengo una duda. ¿Qué es ese güey que dibujaste? ¿Es como el de The Mask? Es el mono del amor. No sé, siempre lo hago desde que doy autógrafos. Adelante, Maffer. Corazón de pollo, dominante en la cama. Le gusta arriba y empinadito. A ver, a ver, ¿por qué? Sí, sí, es verdad. Sí, así. No, sí, sí, le gusta empinadito. Le gustan los retos. Decía yo que es optimista. La persona más optimista del mundo. Me gusta empinar. Te gusta empinar. Qué vergüenza con ellas. Perdón, muchachas. Corazón de pollo, hasta las últimas consecuencias. Le gustan los retos. Es competitivo. Tiene que ser el mejor en lo que haces. Muy inquieto. Más nervioso de lo que uno se puede imaginar. Y te gusta que te llegue con soluciones, no con problemas. Te desespera la gente lenta. Te molesta el halago. Al contrario. ¿El halago le molesta? Es así, no me la sabía, ¿eh? No se ha recibido. El halago excesivo le pone nervioso. Te lo juro por Dios. Sí, eso sí es cierto. La lambisconería no le gusta. Trabajas mejor bajo presión. Te gusta el estrés y te desesperas fácilmente. Sí o no, pero rápido. Sí, sí es cierto. A ver, vamos a ver. Hola. A ver, a ver, estás aquí. Como quién sabe, como quién habla, oiga. Perdón, adelante, maestra. Nombre y los números de uno al diez. Qué fea letra tiene yo. Ay, no, yo tengo peor, fea. José Eduardo, corazón de pollo. Creo que escribe mejor mi niña de nueve años. Y tiene once. No, pero esperen, ¿eh? Son buenas noticias. Háganlo en su casa. Pongan su nombre y luego pongan números. Ok. ¿Qué es más grande, la letra o los números? En este caso son del mismo tamaño, ¿cierto? Poquito más grandes los números, ¿no? Está aterrizando ideas económicamente. Económicamente le va a ir muy bien el dinero. Ahora, ve qué interesante. El número central es el número seis, ¿cierto? En este momento te está yendo bien de dinero. Te sientes productivo, te sientes fuerte para hacer dinero. Anda como cansadón, como pensativo, como reflexionando ideas. Por eso fue que yo quería ver el dibujo de la familia. Dibujaste primero a la mamá. La persona en la que dibujan primero en sus casas o donde sea es la persona que tiene más presente en tu vida. Ahora, Omar, ve cómo es el inconsciente. ¿Hacia dónde está viendo José Eduardo? O sea, cuando pone yo, ¿hacia dónde está viendo? ¿Hacia la mamá? Hacia la mamá. O sea, el inconsciente aquí está reflejando que José Eduardo siente pegado a su mamá. Pues ese es José Eduardo, ¿ves? El que ha logrado un equilibrio entre el dinero, el que ve a su papá como más estructurado, la mamá más comunicativa. Oye, ¿y cómo me va a ir en el 2022? Yo no digo el futuro, pero puedo decir que el dinero te va a ver muy bien. Bueno, fuerte el aplauso para José Eduardo. Nombre, firma. ¿Por qué pido el dinero? Es para ver qué tanto te importa el dinero. Por cierto, el dinero te gusta, pero no te mueve. Exacto. Así escribo yo, güey. ¡No es cierto! ¡No es cierto! No fijas, güey. El chiste es que sea real. ¿Qué era la parte de abajo? No, no se puede fingir la letra. Que te gusta el sexo, ¿verdad? Perdón. Regrésale. Son dos narices. Esteban. Abierto al cambio, reinventándose constantemente. Auditivo, aprende escuchando. Está alerta todo el tiempo a ver qué pasa, a ver qué sucede, cómo, cuándo y dónde. Sí, sí es muy sexual y le gustan más las caras bonitas que los cuerpazos, se fija más en la cara. ¿Cómo sabes eso? Porque eres muy racional. La firma es ascendente, así que te gustan los retos. Sarcástico, irónico, demasiado autocrítico, muy severo contigo mismo. Cabuleiro, ¿no? Ahí se ve el cabulismo. Oye, este, ¿y cuál es mi posición favorita? Yo insisto que tienes que estar plenamente convencido y que no te acuestas con cualquiera. Ay, a ver, vente para acá. Oye, antes... ¿Ya vieron cómo lo dibujó? Claro, está ahí, dice todo. Mira, Sagitario. No, pero ve qué interesante. La parte de... La parte... Inició por el futuro, que es la parte derecha. No inició por el pasado, así que está pensando en lo que viene. No está clavada en lo que fue. Pero en el pasado está herida. Absolutamente, porque está como cortito. Herida, pero era más ingenua, porque lo hace más grande la parte de atrás. Si no hubiera sido ingenua, no hubiera llorado. Pero mucho, te lo puedo asegurar. Pero aquí se ve un hombre. No, síguele, no me das caso. De hecho, yo podría pensar que son varios. Ay. Es un corazón bastante grande. A ver, pon tu nombre, Gretel. A ver, es que yo no escribo... Perdón, es que escribo de lado. Sí, vamos, ella necesita mucho espacio. ¿Tanto como una distancia? Sí, en primaria nomás era clase con ella sola y el maestro. Es un iPad, ¿eh? Interesante la doble T, la puso como una H. Así, ¿también lo ha pedido o así? Así está bien, está tratando de hacer práctica, está tratando de no estancarse, de no engancharse absolutamente a nada. Le cuesta trabajo soltar ciclos. Todo lo que es pasado, olvidar, soltar, le cuesta trabajo. No se anda con hipocresías ni con tonterías, ni por nada por el estilo. Además, es una persona para la cual es más... Le gusta que la pareja sea inteligente, por eso la parte alta de la G es tan grande. Y otra cosa que me llama la atención es extremadamente entregada. Da, y da, y da, y da, y da, hasta vaciarse en el amor. No aprende tanto. Sí puede caer dos veces con la misma piedra Gretel Valdés. ¡El aplauso para Gretel Valdés, señores, señores! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Ahí, familia! ¡Ahí está la familia, ahí está la familia! ¡Guau! Observadora, detallista, minuciosa. ¿Quién está al centro? El Santino. ¿La segunda es Santino? ¿El tercero? Mi marido. Quiero que vean cómo dibuja al niño del mismo tamaño que se dibuja a ella. Lo ve como un igual, no lo ve tan chiquito. ¿Sabes a mí qué me sorprende? Que tu familia es muy parecida a la de José Eduardo Derbez. ¡Ah!